Bueno, a continuación aquí están las sopitas de pollo, sobre todo más de ala. Miren, enfoca bien cómo quedó esta sopa, con un color bien bonito, la verdurita triturada, toda la verdura que está a su alcance. Y vamos a servir. Vamos a servir aquí, Sara. Mira, aquí colocamos una ala, sobre todo lo del pollo, que es la presa de hueso, colocamos dos pedazos de ñame. Ya vamos a ver. Vean cómo quedaron estas sopas. Parecen de gallina, pero son de pollo, son de ala. Deliciosas. Miren esta presentación de la sopa. Y ahora la vamos a probar. A probar, Sara, prueba. Yo probaré, yo sí la juez. Claro, ¿a qué me da el pesto? A la pesto. Ok, ahora voy a probar la sopita de sal. Ya va, me doy. Está caliente. Mmm, te quemas de Sara. Pero están ricas. Ricas. Entonces. Bueno, esperemos que les haya gustado el platillo de hoy. Se llama sopa de pollo. Bueno, chao. ¡Suscríbete al canal!